Concha de tu madre, concha de tu madre, la hélite de acá otra vez, con mi ra, el puto loca, concha de tu madre, concha de tu madre, concha de tu madre, concha de tu madre, maldito, es por eso que te jodo, y te jodí perra, gordo, sabes quien es más real, también traemos, llevar el dinero, en primer lugar, te follo, camaradas, reclamas, piensa cuando montamos, vamos, equipados, con el juego, dices, yo soy jugador, pero me jodí a tu esposa, muertos los niggas, acribillados, matalo, dispáralo, intenta verme a donde, débiles, rasgos, corremos por tus joyas, constantes, las pistolas, bam, 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 concha de tu madre, 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 quien está prendido a caer por vida, esta noche se viaja a viaja, ha funcionado desde la pista en la acera, concha de tu madre, 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 La concha de tu madre La concha de tu madre Sabes a qué hora Ni siquiera sé Porque estoy en la pista Todos ustedes ni siquiera Estuvan al nivel más level Dejar a mis pequeños Que viajen en el camino Donde acabas de caer Déjame drogado y golpeado Te he disparado por la espalda Asesinado por el accidente Y acabo de ir a hablar de ti